Y gózalo con el poeta del pueblo rico, para rumbear este diciembre Yo me recorro Colombia, desde el principio hasta el fin Barranquilla y Pereira, también Tula y Medellín Es que soy un camionero, y la cosa no es sencilla Día y noche a mí me toca, me toca bolear cabrilla En cada pueblo que llego, con mi gózalo me volvo En cada pueblo que llego, ahí mismo levanto polvo En cada pueblo que llego, con mi gózalo me volvo En cada pueblo que llego, ahí mismo levanto polvo Papi, papi, me le puedo contar Claro mija, y me toca el pito de una vez Y salió berraco el poeta, a todas las montañas y aparato Santa Marta, Cartaquena, y pa' que y todo Tolima Y siempre por donde paso, yo llevo una vieja encima En el pueblo monto una, y en el otro yo la bajo Se vuelve a montar la otra, y es parte de mi trabajo En cada pueblo que llego, con mi gózalo me volvo En cada pueblo que llego, ahí mismo levanto polvo En cada pueblo que llego, con mi gózalo me volvo En cada pueblo que llego, ahí mismo levanto polvo Gózalo pueblo rico, y todo el suroeste antioqueño Gordas, flacas y morenas, negritas también blanquitas Unas que son mamas, otras, otras que son mamacitas Me mantengo remamao, hay de tanto trabajar Y también por lo que acabo, por lo que acabo de contar En cada pueblo que llego, con mi gózalo me volvo En cada pueblo que llego, ahí mismo levanto polvo En cada pueblo que llego, con mi gózalo me volvo En cada pueblo que llego, ahí mismo levanto polvo Venga se fue ya mi niña, yo le enseño a manejar Agárreme la palanca, y me lo pone a pitar